Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy día 7, domingo 7 de noviembre 2021. Bien, hoy vamos a ver lo que es la página del Play. La plataforma ha cambiado. Vamos a ver un poquito para reconocer esta nueva página para todos los nuevos socios, también para los antiguos, ya que ha cambiado un poquito. Vamos a enseñar a nuestros nuevos invitados, nuevas personas que han entrado en el negocio, pues, a manejar perfectamente la página del Play. Vamos a ingresar primeramente a las tres rayitas que ven ahí arriba. Vamos a ir a las tres rayitas y vamos a entrar donde dice ingresar o registrarse. No recomiendo registrarse, obvio, a las personas que están entrando aquí en este video, están mirando, pues, no van a entrar a registrarse, ok. Tienen que buscar primero a un líder, a una directora o director oriflame, ok. Vamos a entrar a ingresar. Yo ya tengo mi cuenta, así que vamos a ingresar. Ahora se entra al lado izquierdo, en la parte de arriba, en las tres rayitas, como pudieron ver. Ya entré. Entonces vamos a darle click al lado izquierdo, en la parte de arriba, en las tres rayitas que ven ahí arriba. Ese es el menú. Y pueden ver ahí productos y mi cuenta. Al costado donde hay un dibujito redondito con una carita, una personita, ahí es la cuenta del socio, ya. Mi cuenta en este caso. Vamos a entrar ahí y ahí vamos a encontrar todo el menú que necesitamos para manejar el negocio. Tenemos inicio, novedades comerciales, pedidos, mi negocio, entrenamiento, favoritos y tu perfil. Ok, vamos a ir a novedades, novedades comerciales. Bien, vamos a encontrar todo lo que es programa de invitados, tutoriales, tenemos programa de invitados, reconectate para los socios que todavía no se han reconectado, ahí está el regalo que le están dando. Bien, vamos a ver acá, ahora vamos de nuevo acá. Vamos al menú, mi cuenta, pedidos. En pedidos podemos ver ahí, historial de pedidos y pagos, ahí es cuando tú quieres ver si tu pedido ya ha sido pagado o qué es lo que debes, cuánto debes, el envío, ya salió de almacén, ya está por llegar a tu domicilio, puedes verlo ahí, ¿no? Reclamos, devoluciones, requisitos para crédito, pedidos VIP, enlaces, envíos, facturas electrónicas, tenemos enlaces Oriflame, la solicitud de crédito online importante, solicitud de servicio online también, y muchas cosas más. Aquí vamos a solicitud de servicio online, te voy a dar una solicitud de servicio, ahí está. Ahora vamos a mi negocio, la opción mi negocio, pues ahí mismo lo dice, todo reporte de tu negocio está acá. Tenemos lo que es reportes, herramientas y librerías, lista de contactos, ya. Vamos a ahora, bueno, vamos a ver acá reportes, y tú puedes encontrar ahí reporte de deuda, reporte activa, estado de tu negocio, ok, deuda, también tenemos aquí lo que es reporte de crédito, etc. Vamos a minimizar esto. Vamos a entrenamiento. Ahí tienen todos los entrenamientos, talleres, capacitación de Oriflame, y de academia Oriflame, ok. Ahora vamos a ir, vamos a regresar. Vamos a mi negocio. En negocio, tú puedes registrar a la persona, aquí está, registra, invita a un nuevo socio emprendedor, tienes lo que es la ventana de reclutamiento, donde puedes mandar el link a tu nuevo invitado para que se registre automáticamente, y registro online, significa que puedes registrar a la persona si estás cara a cara con la persona y puedes registrarla, ¿no? Y te va a pasar los datos, y tú vas agregando los datos en las preguntas que salen ahí. Como pueden ver, la página de Ofiflame es muy fácil. En la cartera de compras está la mano derecha, en la parte de arriba le damos clic ahí. Y ahí están los pedidos. Puedes hacer la compra rápidamente desde aquí. Ojo que cuando hagas tu pedido, coloques los productos aquí, tienes que ver hasta abajo toda la información que te están dando, ¿ya? Porque si tú no quieres este catálogo, lo puedes eliminar, y si no, lo dejas así como está, y eso sería todo. Opción 2, las ofertas para socios. Opción 3, que es el envío, elige un sitio de envío. 4, usar el crédito Oriflame, o pago al contado, o con tarjeta. Y número 5, pues, hacer el pedido, ¿no? Finalizar el pedido, y te llega a tu domicilio en 2, 3 días máximo. Vamos a regresar acá a Oriflame. Cuando quieras regresar al principal, solamente darle clic donde dice en la parte de arriba Oriflame. ¿Ok? Y como pueden ver, la página ha cambiado un poco, pero es muy fácil de usar. Ahora solamente tenemos que entrar al menú al lado izquierdo, en la parte de arriba, y ahí estaría todo, ¿no? Podemos ver catálogos, aquí. Cuidado de la piel, ¿no? Tenemos todos los menús, los detalles para que tú busques el producto perfecto que necesites. Perfumes también. Ahí está. Bien, chicos, eso sería todo, pues, será conmigo hasta otro momento. Ahí pueden ver el video este, y pueden enseñarles a nuevos socios para que aprendan a usar la página de Oriflame. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!